Desde muy temprano, el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, en conjunto con la empresa Gas de Oaxaca, realizó la inauguración de la primera jornada de capacitación, seguridad básica para el uso y manejo de gas LP, en donde participaron locatarios de los mercados 20 de noviembre, Democracia y Benito Juárez. Durante su participación, el Edil Capitalino recalcó la importancia del evento, ya que con este tipo de acciones, tanto empresas como usuarios pueden prevenir accidentes. En zonas que nosotros considerábamos que tenían cierto riesgo, mercados, me acuerdo que en el mercado 20 de noviembre, que en un momento más muchos de los locatarios nos van a acompañar, veíamos las salchichas famosas, los tanques estacionarios, en una zona que estaba a escasos 50 metros de un gran corto. Y la verdad, resolvieron el tema momentáneamente, pero era necesario ir más allá. Y ahora que hemos tenido, desde entonces, y ahora que se ha reforzado el vínculo, sabemos que se tienen que generar acciones que prevengan una posible problemática que sin duda alguna lamentaríamos todos. Villa Caña Jiménez aseveró que los espacios públicos, como hospitales y mercados, son más vulnerables a sufrir algún percance. Y en caso de presentarse una fuga de gas, la ciudadanía desconoce cómo se debe de actuar. El edil manifestó que esta jornada permitirá que dentro de los populares establecimientos se conozcan los puntos de riesgo y que el usuario tenga los conocimientos suficientes para identificar una fuga de gas. Y el propietario lo ve, lo sabe y no toma tampoco ninguna acción. Y la verdad es que solamente cuando ya hay alguna desgracia es que todo mundo se mueve. Por eso celebro mucho que esa voluntad que se ha manifestado por parte de la empresa al día de hoy se plasme en una jornada de capacitación que tiene como punto central el que la gente pueda conocer de manera directa qué problemática se da en el uso y manejo del gas eléctrico. Normalmente todos por ese desconocimiento, cuando hay una fuga, lo primero que hacemos por instinto, ¿qué cosa es? Correr. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Vicky Ramírez. Vicky Ramírez. Vicky Ramírez. Vicky Ramírez. Vicky Ramírez. Gracias.